Pregunta y respuestas cortas. Tenemos más bien, no una pregunta, sino que un comentario que me parece muy interesante poder compartirlo con todos ustedes. Tenemos una paciente que tuvo un parto prematuro con un hijo de 26 semanas de embarazo. El bebé evolucionó fantástico, hoy día tiene 13 años y la verdad que se desarrolla en forma normal con un leve retraso del crecimiento. Es importante que la prematuridad hoy día y cada vez más va a tener muchas alternativas de tratamiento desde el punto de vista neonatal. Y siempre, por favor, tener en claro que la prematuridad en la mayoría de los casos se puede prevenir con una buena ecografía a las 13 semanas, una buena ecografía a las 24 semanas con medición del cuello y evita todos estos trastornos que lo más probable que esta madre, que ha hecho muy bien su trabajo, le ha costado gran parte de su vida. La prematuridad es algo prevenible y si se presenta, hoy día tiene múltiples tratamientos que en la mayoría de los casos van a llegar a un resultado tan lindo como el de esta madre y su hija de 13 años.